¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo mi review de Wonder Woman, La Mujer Maravilla. Antes de empezar les quiero aclarar que este video va a tener muchos, pero muchos spoilers. Así que bueno, si no vieron la película, vayan a verla y después vuelven a este video. Pero ojo, acuérdense de volver, ¿ok? Así que bueno gente, empecemos. La verdad que la película me gustó muchísimo, estoy muy sorprendido. Cuando salí del cine estaba muy contento, no podía creer lo que terminaba de ver porque no esperaba tanto de esta película, sinceramente. Y salí de la sala del cine muy, pero muy satisfecho. Eso es algo que me gustó muchísimo. Y bueno, también estoy muy contento con Patty Jenkins porque fue una directora muy, pero muy buena. La verdad que me gustó muchísimo. Ojo, a mí también me gustaron las otras tres películas del DC Extended Universe. Pero bueno, Wonder Woman me gustó también bastante. Quiero dejar en claro que me gustó muchísimo la dirección de Patty Jenkins, ¿ok? La verdad que me parece que hizo un trabajo excelente y estoy muy contento con esta directora. Nunca antes había visto una película de ella. Wonder Woman fue la primera y la verdad que hizo un buen trabajo, hay que decirlo. Bueno, la película cuenta la historia de Diana Prince. Cuenta sus orígenes. Al principio de la película podemos verla de chiquita, podemos ver cómo va entrenando con las amazonas. La verdad que me gustó muchísimo ver todo el tema del entrenamiento de Diana Prince. Estuvo muy bueno todo eso. Al principio vemos a una Diana muy inmadura, ¿saben a lo que me refiero? Ya cuando es grande, digo yo. Cuando es grande, podemos verla que es muy inmadura, como que es muy inocente. Y al final de la película ya como que ella es muy, pero muy madura. O sea, cambió demasiado. No es la misma persona, por así decirlo, ¿entienden? ¿Saben a lo que me refiero? Como que creció muchísimo desde el punto en el que Steve Trevor se estrella en la isla de Temisira hasta el punto en el que termina de pelear con Ares. Ella creció muchísimo en esta película y eso la verdad que me encantó. No sé qué opinan ustedes, déjenmelo saber en los comentarios. Así que bueno, ya que mencionamos al personaje de Steve Trevor, sigamos hablando de él. La verdad que me gustó muchísimo el trabajo que hizo Chris Pine. El personaje me parece uno de los mejores de la película junto al de Gal Gadot, obviamente. Así que bueno, me gustó, la verdad que estuvo muy bien Chris Pine como scripteo, Steve Trevor. La verdad que tuvieron escenas muy graciosas con Diana Prince. Gal Gadot y Chris Pine me parece que hicieron una gran pero gran actuación ambos. La parte en la que están yendo a Londres en el bote y se ponen a hablar, tienen una charla bastante larga. La verdad que me gustó muchísimo esto. Tuvimos escenas bastante graciosas que no las sentí para nada forzadas en la película. Y de hecho cuando ellos están en el bote yendo para Londres, hay muchas escenas mientras hablan que da risa. Y la verdad que no lo sentí forzado para nada, eso me gustó muchísimo. La película no pensé que iba a tener tanta comedia como la tuvo. A ver, no es que tuvo tanto, pero tuvo algo, tuvo bastante comedia. Y me gustó muchísimo. En ningún momento sentí que alguna broma estuvo fuera de lugar ni nada de eso. Me gustó muchísimo ir viendo a Diana como fue entrenando. Al principio de la película podemos ver que su madre no la deja entrenar. Pero bueno, y Apólita es la que dice, sí, mirá, vos vas a entrenar, vamos a entrenar. Cuando ella empezó a entrenarla a Diana, no sé por qué, pero tuve el pensamiento de que iba a morir Apólita. Y así fue. Y cuando murió, cuando los alemanes atacaron Temiskyra. Que fue cuando Steve Trevor se estrelló en el mar de Temiskyra, ¿ok, gente? Y ya que mencionamos a los amazonas y a los alemanes, hablemos de esta batalla que fue impresionante. La verdad que me gustó muchísimo. No esperaba que sea tan pronto en la película, porque esto ya lo pudimos ver en el trailer. Pero bueno, me gustó bastante, la verdad. Me parece excelente las amazonas como lucharon. Los alemanes no tanto, o sea, lo lindo era ver a las amazonas. Con los arcos, con las espadas, la verdad que estuvo muy, pero muy bueno. Algo que noté de esta película, que no me molestó para nada, pero bueno, es importante decirlo. Es que no se ve una gota de sangre. Cuando están peleando las amazonas contra los alemanes, no se ve sangre por ningún lado. Pero bueno, pasa que se clavan espadas, se clavan flechazos en el pecho. Y no vemos sangre nunca en toda esta batalla. Así que bueno, me pareció un punto interesante mencionar este. La única vez que vi sangre en la película fue cuando Diana estuvo en el campo este de Minas. Y después le quedó la cara un poco marcada, con unos tajones. Pero nada más, después no tuvimos casi nada. Hablemos de los villanos. Tenemos a Doctor Poison y a Ares. Primero hablemos de Doctor Poison. Bueno, la verdad que la primera vez que vimos a este personaje en la película fue cuando nos introdujeron a Steve Trevor. Él le estaba contando a Diana que había descubierto este veneno. Y la verdad que Doctor Poison fue un personaje bueno. La verdad que me gustó lo poco que vimos de ella. Y pienso que lo pudieron haber desarrollado un poco más. Le pudieron haber dado un poco más de pantalla. Pero bueno, me conformo. La verdad que estuvo bastante bien. Así que bueno, Ares, Ares. El gran villano de la cinta. Me gustó muchísimo. La verdad que me sorprendió. Me gustó bastante. Ares me pareció un personaje muy, pero muy interesante. Me dio risa porque en una parte de la película le dice a Steve, vayan, vayan. Vayan a la guerra, vayan a la guerra. De hecho le da plata y todo eso. Pero después le dice, no, no vayan, no vayan. Así que bueno, me pareció un poco raro eso. Pero bueno, está bastante interesante Ares. El actor, no recuerdo su nombre. Pero ya lo pudimos ver en las películas de Harry Potter. Seguramente ustedes lo conocerán. Así que bueno, la verdad que me gustó muchísimo. La pelea final estuvo genial entre Wonder Woman y Ares. Me gustó bastante. Pudimos verla a Wonder Woman volar. No digan que eso fue un salto. Estaba volando. Y la verdad que me gustó muchísimo. Estuvo muy, pero muy bueno. Tenía la duda de si íbamos a ver volar a Diana en esta cinta. Y lo vimos. A ver si Injustice League lo hace mucho más tiempo. Porque la verdad que me gustaría verla volar, por ejemplo, junto a Superman. La verdad que estaría muy, pero muy bueno eso. En general, las escenas de acción de la película me gustaron muchísimo. Estuvieron muy, pero muy bien. Las coreografías me gustaron bastantes. ¿Me pareció mejor la batalla esta en la que Wonder Woman levanta un tanque? Bueno, supongo que se ubicarán donde era. Me pareció mucho mejor esa batalla que la que tuvimos al final con Ares. No digan, oh, pero hubo muchos efectos especiales con la de Ares. Sí, hubo muchos efectos especiales. Pero como que, no sé. Esa batalla en la que Wonder Woman salva a la gente del pueblo. La verdad que me gustó muchísimo. Me pareció mejor que la pelea en la que tuvo con Ares. No me digan por qué, pero bueno, para mí fue un poco mejor. A ver, no me malentiendan. La pelea de Ares estuvo muy, pero muy buena. Pero como que esta fue más callejera y me gustó un poco más. Porque pudimos verla más usar su espada, su escudo, levantando un tanque. Y la verdad que estuvo genial. Pudimos verla trepar entre los muros. O sea, como que iba saltando de entre casa a casa. Estuvo genial. La verdad que me gustó mucho toda esa escena. Hay algo que me gustó muchísimo también. Y es que pudimos ver cómo Diana se sacó de esa foto que vimos en Batman v Superman. Y también la vimos al principio y al final de la película. Una pena por lo que le pasó al personaje de Chris Pine. Que se tuvo que suicidar. Se tuvo que sacrificar. Para que el gas no le afecte a la gente. Pero bueno, estuvo muy, pero muy interesante ver eso. Yo pienso que le dieron un final bueno. Porque sabemos que la película está situada en la Primer Guerra Mundial. Y yo pienso que si vemos otra película de Wonder Woman. No sé si la situarán en el pasado o en el presente. Quiero imaginarme que en el presente. Por eso me parece que hicieron bien al matar a Steve Trevor. Porque ya no lo vamos a ver más. O sea, es para contar la historia de Diana. Ya cuando veamos a ella en Justice League. Aunque él no se haya muerto salvando a todos con el gas. Estaría muerto. Porque Diana es inmortal. Entonces bueno. Me parece que le dieron un final bastante bueno al personaje de Steve Trevor. Porque la verdad que me gustó que haya muerto. Y que haya tenido un propósito. ¿Saben a lo que me refiero? Así que bueno gente, continuemos. Me hubiera gustado mucho ver una conexión con la Liga de la Justicia. Con Justice League. Pienso que tendríamos que haber tenido una escena post-creditos de la película. Para conectarla con la Liga. Hubiera estado bastante interesante. Al final como que dije. Aparecerá Bruce. Le dirá a Diana. Tenemos que reclutar a la Liga ahora. Porque ellos ya tuvieron una conversación sobre esto. Al final de Batman v Superman. Y hubiera estado bueno que al final aparezca Bruce. Y le diga. Vamos. Necesitamos reclutar a los demás. Eso hubiera estado genial. La verdad que estaba esperando la participación de Bruce Wayne. En esta película con muchas ganas. Pero al final no lo vimos. Pudimos ver al principio un camión que decía Wayne Enterprises. Y al final pudimos ver que había una carta de Bruce. Que le envió a Diana. Así que bueno. Eso es todo lo que tuvimos de Bruce. Y listo. Bueno. Las escenas de CGI me parecieron bastante decentes. Pero pienso que en algunas partes pudo ser mejor. La comedia de la película me gustó muchísimo. No la sentí forzada para nada. Como ya dije antes. Y bueno gente. Gal Gadot la verdad que hizo un trabajo impresionante en esta película. Me encantó muchísimo. O sea. Él esperaba bastante menos de la cinta. Y me sorprendió bastante. Salí del cine con una sonrisa de oreja a oreja. Y no puedo esperar por ver la película de nuevo. Ya la vi dos veces. Y la voy a ver mínimo cuatro veces en el cine. Quiero que me digan en los comentarios que les pareció a ustedes Wonder Woman. ¿Les gustó o no les gustó? Háganmelo saber ahí abajo. Fue muy interesante ver todo el tema este de Temiskyira. Cómo fue entrenando ella. Cómo se convirtió en una mujer. Porque al principio la vemos muy inocente. Y después como que ya va creciendo durante la película. Pero no que crece físicamente. Sino que por dentro. Ella ya cambia mucho por dentro. Entonces bueno. Eso me gustó demasiado verlo. En una historia de origen. Como es el caso de esta cinta. La verdad que me gustó muchísimo ver eso. Y me pareció genial. Algo a resaltar en la película es la historia. La historia me pareció muy pero muy bien contada en todos los aspectos. Por ejemplo. Cuando la madre de Diana le cuenta la historia de Zeus. Ares. Cómo se creó la isla Temiskyira. Esa escena me pareció una obra maestra. Lo bien que estaba hecho me pareció impresionante. La verdad que me quedé con la boca abierta. No podía creer. Por ejemplo ¿no? Pero en realidad toda la película fue muy buena la historia. Por ejemplo la... Antes no la mencioné. Pero la secretaria de Steve Teover me pareció un personaje muy pero muy interesante. La verdad no tuvimos mucho de ella. De Ethan Candy creo que se llama. Me dio mucha risa cuando Diana le da la espada. Y es para que le sostenga la espada y el escudo. Estuvo buena esa parte. También ver cómo Diana se intenta adaptar a la sociedad es algo que me gustó muchísimo. Es como dije antes. O sea vemos a una Diana muy pero muy inocente al principio. Y en toda la película va creciendo por dentro ¿no? Va como creciendo. Como que después ya es bastante madura cuando termina la película. Y eso me gustó demasiado. Me parece lo mejor de la cinta sinceramente. La historia y las escenas de acción me parecieron lo mejor. Algo que noté en la película. Que lo había visto en el trailer y dije bueno vamos a ver si lo solucionan en la entrega final. Es que se nota mucho el doble de Gal Gadot y las escenas de CGI de cerca. Cuando tenemos la pelea de las amazonas contra los alemanes. Me pareció que el CGI estuvo un poco excesivo. A ver entiendo que tiene que haber CGI. Pero como que hay partes donde vemos a alguna amazona o algún alemán tirado por los aires. Y vemos que el CGI es bastante... Se nota bastante. Pero bueno en general ya dije la película me gustó muchísimo. El tema del doble de Gal Gadot también. Eso no me gustó mucho. Pero bueno tiene sentido porque en todas las películas usan dobles de riesgo. Le voy a dar a esta cinta un 9.5. ¿Por qué no le doy 10? Por lo que les dije recién. Por el tema del CGI que me pareció que en algunas partes pudo ser mejor. Y que en la pelea de las amazonas. Y en otra en la de la mina por ejemplo. También en la del tanque. Se notó bastante que era CGI digamos. Y no sé por qué lo hicieron tan de cerca. Enfocaron tan de cerca a Diana en algunas escenas. Pero bueno es mi opinión eso. Pero bueno le doy un 9.5 a la película. Estoy muy pero muy contento. Wonder Woman fue lo que quise y fue mucho más. Fue mucho más. Estoy muy agradecido con Paris Jenkins por traernos esta gran cinta. La primer película de Wonder Woman en la pantalla grande. Y no me defraudó para nada. Estoy muy pero muy satisfecho. Gal Gadot hizo un trabajo impresionante. Pero no solo como Diana Prince o Wonder Woman. Sino como actriz. Porque mejoró muchísimo. Yo pienso que Gal Gadot. Yo vi varias películas de ella ya. Y a lo largo de los años si ustedes vieron sus películas. Notan que su actuación mejoró bastante. Así que bueno pienso que ese es un punto muy importante a mencionar. Quiero que ustedes me digan en los comentarios. Que les pareció la película. Les gustó tanto como a mi o no les gustó tanto. Háganmelo saber ahí abajo. Y bueno gente voy a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Si fue así agradecería muchísimo que dejen su like. Y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Estoy muy contento porque este es mi primer review. Hablando sobre una película en el canal. Y es una película de DC. Y bueno DC me encanta. Soy un gran fan de las películas de DC Comics. Y estoy muy contento por eso. Y muy agradecidos con todos ustedes. Por ver este video y llegar hasta este punto. No puedo esperar más por ver más de Wonder Woman en la Liga de la Justicia. Sé que va a ser excelente. No nos va a defraudar esa película. Todas las películas del DC Extended Universe en mi opinión fueron buenas. Y ahora las voy a rankear para los que tengan dudas. Suiza Squad 7.5 Wonder Woman 9.5 Batman v Superman 9.5 Y Man of Steel 10 Man of Steel me parece la mejor película del universo extendido de DC Comics. Quiero ver Wonder Woman un par de veces más. Así veo si cambio mi puntaje. No lo creo porque ya la vi dos veces. Y un 9.5 me parece muy bien para esta cinta. En mi opinión ojo. Recuerden que esta es mi opinión. Por eso quiero saber las de ustedes en los comentarios. Así que bueno. Los estaré leyendo ahí abajo. Muchas gracias a todos por ver el video. Agradecería muchísimo que dejen su like. Ya que es mi primer review hablando sobre una película del canal. Como ya dije antes. Y estaría muy pero muy bueno que lleguemos a unos 500 likes. Lo apreciaría demasiado. De nuevo. Muchas gracias por ver el video. Si es una de las primeras veces que ven uno de mis videos. Los invito a suscribirse para no perderse ningún video del canal. Mi nombre es Adrián. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!